Hay algo que estaba reflexionando acerca de la palabra de Cristian y decía Dios mío, en el cielo vas a recibir algunas cosas por los frutos y las almas pero sabes lo que se premia en el cielo, tu amor y tu humildad vamos a ir, no sé, algunos llevarán más almas que otros, algunos llevarán más dones que otros pero eso vino todo de parte de Dios, no hay mucho premio que recibir pero allá lo que sí se premia en el cielo, los que reciben tronos en el cielo no son los grandes de la tierra, son los que supieron amar y los que guardaron su corazón en total humildad hicieron su vida aquí en humildad absoluta esos reciben tronos en el cielo a veces miramos y evaluamos y valoramos las cosas según lo que vemos aquí en la tierra y según lo que los hombres evalúan aquí en la tierra pero Dios no ve así las cosas en el cielo las cosas son diferentes en el cielo nos vamos a pegar muchas sorpresas vamos a encontrar grandes con túnicas y vamos a encontrar pequeños de aquí de la tierra sentados en trono con coronas las cosas en el cielo son diferentes que aquí en la tierra y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios con el corazón de Dios y empezar a entender que en el reino de Dios las cosas son distintas el mundo tiene sus propios valores y nosotros estamos en el mundo pero los valores nuestros ahora tienen que ser los valores del cielo y lo que para Dios es importante y mirar a ver lo que Dios premia ese tiene que ser nuestra prioridad de valores ¿cuántos dicen amén? no es el talentoso el que va a recibir muchos premios por haber hecho sino aquel que pudo amar sinceramente con el corazón de Dios por eso es tan importante que realmente hagamos la obra de Dios con el amor como dice Romano 5.5 el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo necesitamos recibir ese amor ¿cuántos dicen amén? hacer invasión del amor de Dios no es una invasión de predicaciones no es únicamente una invasión de milagros es una invasión del amor de Dios ¿cuántos dicen amén? la gente tiene que recibir la sensación de que hay un pueblo de Dios un pueblo cristiano que los ama y por eso salió a predicar y por eso salimos a orar por sus necesidades no para que vengan a la iglesia sino para que reciban la libertad la salvación y la bendición que Dios tiene para cada uno de ellos ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos levantan sus manos y dicen Señor llename de tu amor en esta tarde? que sea realmente hoy un día de llenarnos de renovarnos en ese amor por Dios en renovarnos en ese amor de Dios para con la gente de Dios para con la gente aquí en la tierra y ser llenos, ser diferentes que puedas terminar el día diciendo soy diferente tengo un amor adentro de mi corazón siento amor por mi pueblo siento amor por mi barrio siento amor por ese que me molesta todo el tiempo siento amor por el que me quietica ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios vamos a ir a leer por favor Efesios capítulo 6 gracias chicos Efesios capítulo 6 la Biblia nos nos habla de que hay una confrontación de reinos en el mundo espiritual y por lo tanto hay una confrontación de reinos que se transmite y se vive aquí en el mundo natural es una confrontación y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar conscientes de esa tremenda confrontación que existe la Biblia dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 no se dejen engañar por lo que dicen pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía aquel que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto inclusive se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios no se acuerdan de que los mencioné todo esto cuando estuve con ustedes les decía el apóstol Pablo y ustedes saben qué es lo que lo detiene porque sólo puede darse a conocer cuando le llegue su momento pues esa energía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio si leemos leemos la Biblia vamos a encontrar muchísimos lugares donde nos habla de que hay una tremenda guerra en el mundo espiritual el diablo el infierno los demonios o como le querramos llamar se ha levantado en contra de la iglesia de Cristo a pelear se levantó a pelear por las almas y se levantó a pelear por las riquezas de la tierra pero ahí no vamos a hablar de eso vamos a hablar de la gran tremenda lucha espiritual que existe con la iglesia de Cristo y nosotros como iglesia y como líderes yo entiendo que aquí estamos los obreros del Señor estamos los que queremos levantar la gran cosecha de Dios la gran cosecha de los últimos tiempos y el Señor habló que en los últimos tiempos se iba a desatar una tremenda guerra en el mundo espiritual y ya lo estamos viviendo cuántos están viviendo los últimos tiempos ya aquí en la tierra levanten la mano y hagan así a ver que no los veo a todos allá veo en las gradas también creen eso yo creo profundamente que estamos en los últimos años las cosas ya están dadas ya entendemos de que se levantó una tremenda tempestad antiposición que venía muy disimulada venía muy escondida y secreta pero que en este momento ya está totalmente manifiesta lo único que falta es conocer el rostro del anticristo pero lo demás está todo dado está todo manifestado ya no se esconde nada no se disimula nada ya es una guerra tremenda contra los hijos de Dios contra la palabra de Dios contra todo lo que se llama Dios no se por qué pero si vos sos cristiano vos tenés estoy en guerra con vos y los cristianos tenemos que tomar una identidad aparte de ser hijos de Dios aparte de llenarnos del amor de Dios necesitamos tomar una identidad de soldados del cuerpo de Cristo somos un ejército ¿cuántos dicen amén? somos un ejército y el ejército cuando vos te consideras un soldado vos tenés otro concepto de la vida y tenés otra actitud de la vida tenés otras reacciones y respuestas a las cosas que te pasan en la vida te comportás de otra manera tenés otra disciplina tenés otra actitud trabajás de otra manera haces las cosas diferentes si simplemente nos identificamos como una ama de casa como un trabajador como alguien no sé que toca la guitarra como nos vamos a comportar y vamos a pretender vivir y que la vida nos responda de la manera en que nosotros nos identificamos pero cuando nosotros tomamos una identidad así como tenemos identidad de sierros de Dios como tenemos identidad de hijos de Dios como tenemos todas esas cosas identidades que Dios nos ha puesto también tenemos que tomar la identidad de soldados generales capitanes sargentos lo que sea del ejército de Cristo entonces no nos vamos a asustar porque vienen a atacarnos no nos vamos a andar lloriqueando porque nos dieron un balazo no vamos a andar heridos y ofendidos porque nos pasó algo o porque ay Dios no me cuidó y a lo más feo lo más triste de cuando no nos no nos identificamos como soldado de Cristo lo más triste de todo le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pueden pasar y no identificamos exactamente al enemigo y no somos conscientes del enemigo espiritual que todo el tiempo nos está acechando pensamos que bueno hablar de guerra espiritual hablar de confrontación hablar que el diablo me quiere atacar y es como que es tan fea esa parte es tan horrible ver esa parte del enemigo que generalmente la queremos odiar la queremos alivianar y no tomar la profundidad de lo que significa tener un enemigo como el diablo entonces muchas veces no analizamos y no entendemos lo que las cosas que nos pueden estar pasando y analizamos mal pensamos mal reaccionamos mal y sentimos diferente a lo que tenemos que vivir si somos soldados un soldado lo primero que sabe la primer conciencia que tiene es tratar de conocer a su enemigo un soldado no se va a poner a tomar mate y bueno si vamos a la playa dale y el enemigo no se por donde andan pero andarán por ahí nomás ya no me van a hacer nada un soldado no piensa así un soldado sabe que tiene un enemigo que no duerme que está 24 horas pensando como matarnos robarnos y destruirnos y no le estoy hablando de una esquizofrenia espiritual estoy hablando de una realidad del mundo espiritual esa es la realidad del mundo espiritual necesitamos como cristianos también es tomar la identidad de soldados de cristo y tomar la conciencia de que estamos en una guerra y que tenemos un enemigo que trata de robar todo lo que tenemos todo lo que recibimos de dios todas las victorias que tenemos que tener de parte de dios quieren robarnos la vida quieren robarnos la alegría quieren robarnos la quieren robarnos toda la bendición que nosotros podemos estar recibiendo de parte de dios uno que está mirando todo el tiempo como matarnos como matar la vida el corazón la familia los sentimientos los sueños y como destruir nuestra vida si nosotros tomamos esa conciencia de donde estamos vamos a vivir diferente y sabes que vas a tener una actitud de lucha de resistencia conociendo el enemigo amados seamos sinceros y seamos realistas el diablo no tiene más poder que dios no tiene es un ángel es un arcángel nada más hay miles en el cielo como él miles pero por qué causa tanta destrucción comparando con el poder comparando con la gloria de dios comparando que hay miles de arcángeles en el cielo porque uno porque él trabaja con astucia y trabaja escondido y se aprovecha de nuestra falta de conciencia se aprovecha de que nosotros como cristianos no nos paramos como nos tenemos que parar y enfrentar al diablo él dijo Jesucristo dijo toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan tranquilos porque yo estoy con ustedes entonces uno ve a veces tantos cristianos derrotados viviendo sufriendo como cuesta buscar la victoria abatidos heridos que pasa es que jesús no tiene tanto poder aquí en la tierra o es que los cristianos preferimos la identidad de hijos la identidad de príncipes la identidad de princesas de Dios la identidad de siervos de Dios de sacerdotes de reyes que lindos los versículos pero no se olviden nunca que la Biblia también habla de que somos soldados de Cristo y como soldados tenemos que tomar esa conciencia y decir Señor ayúdame a vivir como un soldado tuyo aquí en la tierra ayúdame a servirte como un soldado tuyo aquí en la tierra ayúdame a comportarme a pensar como pienso un soldado un capitán un gerente o perdón un general dame Señor esa unción esa revelación porque eso te va a cambiar todo te va a cambiar el ministerio te va a cambiar la vida te va a cambiar los niveles de victoria que tengas te va a cambiar en la iglesia te va a cambiar la red te va a cambiar la célula te va a cambiar todo en tu vida el día que vos te pares y digas a ver a ver a ver a ver a ver quién es el que tiene victoria acá quién es el que toma victoria acá quién es el que tiene la unción del Dios todopoderoso el diablo no la tiene la tenés vos ¿cuántos dicen amén? dale un buen aplauso si tenés ganas de darle al Señor aleluya fíjense el Señor nos da muchas armas nos da muchas formas para tomar victorias Él lo dice Él nos enseña en su palabra pero también nos enseña y nos dijo y nos sigue diciendo de que hay muchas armas letales que usa el infierno aprovechándose de nuestro corazón aprovechándose de nuestra naturaleza caída que es las cosas que iglesia tenemos que saber identificarlas no quiero ver más cristianos heridos eso sentía en el corazón de Jesucristo cuando oraba con esta palabra cuando oraba por esta palabra dice el Señor no quiero ver más a mis hijos tan heridos atacados sumisos quebrados sentía el corazón de Cristo les digo la verdad sentía el corazón de Jesús diciendo decirle a mis hijos que se levanten que tomen mi fe que tomen mi victoria no es utopía la victoria de Cristo es real y cuántos me dicen amén fíjense por ejemplo si tienen la imagen del soldado Efesios capítulo 6 vamos a leer primero Efesios capítulo 6 que todos lo conocen pero vamos a leer por las dudas igual tenés ahí Efesios 6 hijos obedecerán al Señor a vuestros no desde el 12 también obedezcan a sus padres amén porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes si me pones en NTV te agradezco por tanto toma toda la armadura de Dios por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo en el tiempo en el tiempo del mal así después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes vamos al 12 en NTV pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales 14 defiendan su posición ¿qué dice? defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad la coraza de la justicia de Dios pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados además de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del infierno pónganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu la cual es la palabra de Dios oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes y sigue hablando efesios capítulo 6 es una un área más del cristiano que tiene que tomar identidad tiene que tomar actitud tiene que tener una respuesta tiene que tener una conducta diferente y así como se te reveló escúchame bien pastor pastora líderes mentores que estamos que estamos aquí escúchenme bien esto así como viene una revelación del perdón y del ser hijos así como viene una revelación de ser siervos de Dios y de servir a Dios así como viene una revelación acerca de la autoridad de Cristo de ser reyes y sacerdotes de Cristo y viene una revelación para orar por enfermos y que se sanen vienen revelaciones específicas que hacen de que uno vaya tomando otra conciencia de la dimensión espiritual en la que estamos hoy te quiero hablar de que también Dios te revele y si ya lo tenés aumente esa dimensión de revelación acerca de que sos un soldado y que pertenecemos al ejército de Cristo somos cuerpo de Cristo si somos iglesia si somos servidores de Cristo si pero también sos un general un capitán un sargento un soldado de Cristo y eso se te tiene que revelar hoy ¿cuántos me dicen amén? el soldado no es únicamente el intercesor como a veces lo decimos en la iglesia a ustedes son soldados vístanse de soldados a veces mis intercesores se me visten de soldados se me ponen ropas de guerra ¿si o no? y pensamos que yo soy la sierva de Dios los otros son también los siervos de Dios y ellos son los soldados que oran error si vos tenés ese concepto vas mal soldados somos todos pregúntale a David que le pasó cuando dejó de salir a la guerra el día que David dijo no salgo más a la guerra me voy a quedar a tomar tereré para cuidar mi vida porque la gente dijo que no se apague la lámpara de Jerusalén vamos a cuidarlo a nuestro rey que no le pase nada el día que dejó de luchar el día que dejó de salir a la guerra fue un tiempo de grandes dolores en la vida de David necesitamos que hoy el Señor nos revele que todos somos el ejército de Cristo aquí en la tierra y tenemos que tener una actitud tenemos que tener una conciencia el Señor nos habla ustedes ya deben saber y deben haber escuchado muchas veces acerca de la armadura que habla Efesios 6 parecida a esta no tan así porque más o menos el modelo era los soldados romanos que tenían en esa época pero hablaba de un casco de la salvación habla de ponerse el chaleco la coraza lo que va en el cuerpo representa la justicia de Dios y la santidad el escudo representa la fe el cinto habla de la verdad y de la sabiduría los pies hablan de paz la espada del espíritu habla de la palabra de Dios y si uno se pone a mirar un poquito esto y comparamos con las las armas que el Señor nos ha dado para vencer al diablo para hacer la guerra espiritual empezamos primero que nada por la salvación uno dice tenés que estar salvo de tu salvación obvio si no no va a ser soldado de nadie pero yo creo que no está hablando de la salvación como salvos está hablando de la salvación como que ahora perteneces a otro reino perteneces a otro ejército sos de otro lado estás rumbo sos ahora ciudadano del cielo está hablando de la salvación está hablando de que ahora tenés otra identidad está hablando de que ahora sos otra persona estás hablando de que tuviste una transformación de que tu mente ahora no es la mente que tenías antes de que fuiste renovado en tus pensamientos de que sos otra persona en tus opiniones en tus principios en tus conceptos en tus argumentos en tus conocimientos está hablando está hablando de que el soldado una de las cosas que le hacen en los entrenamientos a los soldados es cambiarle la forma de pensar que tengan una mente de disciplina de si señor como se ve en las películas yo nunca fui soldada pero se ve como lo trabajan para que tengan una identidad diferente una actitud distinta una reacción que sepan que tienen que obedecer que tienen que trabajar en equipo que tienen que trabajar en grupos que tienen que tiene una forma de pensar diferente si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar si nosotros no cambiamos el espíritu de nuestra mente y no traemos los valores de Cristo a nuestra vida los principios de la vida de Cristo a nuestra vida todavía no tenés puesto el casco y tenés la cabeza afuera para que te den con todos los balinazos que pasen cerca lo primero que tenemos que hacer es trabajar con nuestra cabeza pastores y pastoras también mentores y mentores también necesitamos poner que Dios haga un tratamiento y una transformación en nuestro sistema de pensamientos a través de la palabra de Dios no puede haber cristianos que estén dudando si el aborto es bueno o malo no puede haber una duda si matar una persona es pecado o no si mata un bebé es pecado o no un cristiano tiene que estar transformado y ahora los principios del mundo a mí no me van a manejar mis principios son los de Jesucristo y de ahí no me muevo cuántos me dicen amén con razón que a veces en las iglesias vemos soldados con la cabeza fuera expuesto a todas las flechas expuestos a todos los dardos del infierno expuestos a cualquier tipo de ataques de burlas de chisme de vergüenzas de los bullying de un montón de cosas ¿por qué? ¿por qué se cae? porque no tenés el casco porque no fuiste cambiado en tu cabeza porque no tenés una cabeza diferente necesitamos tener una cabeza diferente ahora formada y armada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo ¿cuántos me dicen amén? el mundo enseñó muchas cosas y muchas cosas muy equivocadas los modelos que yo tengo del mundo son muy equivocados algunos muy malos otros no tan malos y algunos hasta parecían buenos pero cuando los pongo a la luz de la palabra y los quiero comparar me doy cuenta que no están de acuerdo con la palabra de Dios una de las primeras cosas que vos tenés que trabajar como soldado para ponerte esto y para que no te den de baja y para que no te quiebren y para que no te enfermen ¿usted vio que la Biblia dice en primera de Corintios cuando habla de la Santa Cena de que algunos están mal están débiles y otros enfermos y otros hasta dice por causa de pecados amados tu cabeza es un punto de protección y de defensa como soldado vos tenés que ponerte el casco no tenés opción si querés tener protección de los ataques del diablo cuántos me están entendiendo esto amén no es una opción que yo cambie mi forma de pensar que yo empiece a obedecer la Biblia de que yo empiece a entender los valores de la palabra de que yo empiece a entender que no sé que Dios dice da la otra mejilla cuando te dan una pero si vos no cambiás la cabeza eso te parece absurdo cómo le voy a dar cómo le uno que me vino a criticar y me está denigrando y me está blasfemando con las otras personas allá yo le tengo que mostrar amor si vos no cambiás tu cabezota eso te va a parecer absurdo ridículo cómo voy a hacer eso eso no está bien cuando vos cambiás tu cabeza y entendés que sí lo tenés que perdonar wow cuando vos entendés que una persona aunque te esté haciendo eso le tenés que mostrar el amor de Cristo cuando vos entendés que es así Señor no se lo merece pero lo hago por vos cuando uno empieza a pensar así estás pensando como Cristo piensa estás pensando como la palabra nos enseña eso es ponerte el casco el diablo te va a mandar dardos de crítica te va a mandar dardos de bullying te va a mandar dardos de mentiras te puede mandar dardos de acusaciones te puede mandar dardos de dudas te puede mandar dardos de odio de cualquier cosa para que odies y te pongas en el infierno te puede mandar dardos pero si vos pero si vos tenés tu cabeza con el casco chao chao esos dardos vienen rebotan y en el mundo espiritual le rebotan al que te mandó así que le va y le rebota al mismo demonio que vino acá amén por lo menos que eso nos sirva de aliento amén necesitamos para nuestra defensa como soldados soldados no es ahora me pongo a gritar y me pongo acá y me voy a buscar a todos los brujos y le digo de todo no, no, no ser soldados de Cristo significa ser un soldado como Cristo quiere que seas y él nos enseñó esto para que estemos resguardados de los ataques del diablo a vos no te tiene que tumbar más ningún dardo del infierno ¿cuántos me dicen amén? ¿cuántos le dicen al Señor Señor ayúdame a detectar porque yo no quiero volver a caer no quiero volver a debilitarme seguimos porque si no no llegamos dice el chaleco la ropa el chaleco que te cubre el cuerpo te está cubriendo todo el área de respiración y te está cubriendo la parte del corazón amados si hay algo que tenemos que tener como soldados de Cristo es tener resguardado nuestro corazón mi corazón le tiene que pertenecer a Dios mis sentimientos lo que siento mi gozo mi alegría mi tristeza mi carga mi dolor mi compasión mi amor todo tiene que estar en Dios por lo tanto si mi corazón está guardado con la coraza de la justicia de Dios mi corazón tiene que estar bien me tengo que cubrir acá adentro de este de este de este saco no tiene que entrar falta de perdón no tiene que entrar el odio no tiene que entrar los celos ¿qué pensás vos cuando un líder está creciendo más que vos? ¿qué sentís vos cuando mirás a un pastor que está creciendo más que vos? acá hagan así con su saco dale que todos tienen saco la coraza está tu corazón ahí adentro ahí adentro no tiene que entrar nada que dañe tu corazón ¿por qué? porque el diablo encuentra cualquier hueco que pueda encontrar para tirarte las flechazos encendidos si te encuentras que vos tenés una falta de perdón ahí te va a tirar y te va a tirar otro y te va a tirar otra ofensa otro dolor cosa de que sangre cosa de que te quiebres cosa de que la sangre te debilite por eso el Señor se tomó el trabajo de dejarnos esta palabra ponete la coraza y guarda tu corazón ahí adentro guarda tu corazón pastores y pastoras y mentores y líderes si tu corazón no está bien ese corazón no va a ser ungido por el Espíritu Santo la unción no viene sobre corazones rotos deteriorados contaminados el Señor necesita ¿por qué? porque el corazón saludable te da salud hace que todo el cuerpo funcione hace que todas las cosas estén en equilibrio y estén bien que todo circule que la sangre circule adentro tuyo pero los corazones heridos y los corazones enfermos deterioran todo el cuerpo el corazón de un líder el corazón de un mentor a veces decimos no mi corazón está bien Señor yo te entrego todo ¿saben qué? muchas veces le mentimos a Dios y nos mentimos nosotros mismos pensando que está todo bien que está todo entregado y si uno se pone a mirar a la luz y uno le pregunta al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿qué tengo en mi corazón? ¿qué tengo que cambiar? ¿qué estoy sintiendo que no me gusta? ¿qué estoy sintiendo? ¿qué hay adentro mío que no estoy sintiendo tu presencia? ¿qué hay adentro mío que no estoy viendo el respaldo que yo quiero tener en mi ministerio en mi trabajo en mis oraciones ¿qué está pasando Dios? porque Dios no falla Dios no hace acepción de personas y Dios tiene todo el poder y Dios nos ama y quiere si fuera por él nos responde todo entonces ¿quién está fallando si eso no está pasando? somos nosotros fijate ¿qué hay adentro de tu coraza? les vuelvo a preguntar ¿cuántos son soldados de Cristo acá? entonces tenemos que vestirnos así como se viste de soldado ponete lo que tenés que ponerte en la cabeza ponete lo que tenés que ponerte ponete el saco que te corresponde para guardar tu corazón después dice ponete el cinto de la verdad si hay una lucha la lucha de los últimos días que va a ser con el anticristo dice que es el hombre de mentiras dice que va a ser un movimiento un movimiento de engaños profundos que van a van a van a caer engañados aún hasta los escogidos de Dios hasta vos podés caer en esos engaños 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 de doctrinas falsas engaños de mentiras los celos engaños engaños mentiras 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 una mentira otra mentira otra mentira si vos no estás guardado en la verdad de Dios vos no tenés el cinto puesto si todavía hay mentiras grandes o chiquititas no importa son mentiras y las mentiras tienen sustancia espiritual se pegan contagian contaminan el ambiente por eso el Señor dice que una de las cosas que nos sostienen la vestidura espiritual tiene que ser el cinto el cinto de la verdad si esta es la verdad yo me quedo acá parado si Cristo dijo que esto es gris esto es gris si el Señor dijo que aquello es blanco es blanco y punto yo estoy parada en la verdad ¿cuántos me dicen amén? si el Señor dice que tengo que perdonar perdono si el Señor dice que hay esta es mi verdad y acá me voy a quedar y no me van a mover de aquí amén ¿cuántos dicen amén? siervos y siervas de Dios tenemos que tener esa posición un casco nuevo tenemos que guardar nuestro corazón como nada tenemos que ponernos el cinto de la verdad y no sacarnos para nada después habla de tener una es habla de tener pies dice que llevan la paz está hablando de paz con Dios y la paz con los que te rodean está hablando de relaciones está hablando de unidad o si no paz con quien vas a tener hablando de relaciones está hablando de unidad donde te muevas donde camines vos tenés que llevar unidad porque ese es el soldado de Cristo un soldado de Cristo no lleva divisiones un soldado de Cristo nunca lleva engaños soldado de Cristo nunca causa divisiones en el cuerpo de Cristo eso lo hace el diablo el diablo divide los soldados de Cristo unen y llevan paz vos tenés que estar en unidad con todos dice la palabra con el hermoso con el simpático con el bueno con el que es fiel y con el que es difícil de soportar y con los que te critican también y con los suegros también amén el soldado de Cristo tiene que estar en unidad tiene que estar en unidad después habla también de tener la espada del espíritu la espada del espíritu es obvio está hablando de la palabra de Dios pero no la palabra así a ver yo leo la palabra no, no, no entendé lo que es la palabra de Dios entendé lo que es la palabra la palabra de Dios dice por ejemplo que tiene tanto poder que dice que cuando Dios envía su palabra llega donde tiene que llegar sana al que tenía que sanar en otra en otra parte en Isaías 54 dice y envió su palabra y lo sanó en otra parte dice envió su palabra la palabra de Dios va y hace lo que tiene que hacer para lo cual fue enviada la palabra tiene vida ¿me entienden o no? la palabra tiene vida cuando usted trabaja usted lucha usted está atacando al infierno ataque con la palabra porque la palabra tiene vida la palabra va acompañada de poder la palabra tiene sustancia la palabra tiene hasta ángeles que custodian y llevan el poder a donde tiene que llegar y hacen que haga todo lo que tiene que hacer eso es trabajar con la palabra de Dios yo creo en la palabra yo declaro la palabra yo siento la palabra yo oro la palabra yo sueño la palabra yo me apoyo en la palabra y si la palabra de Dios dice que voy a ser bendecida si la palabra de Dios dice que soy una hija de Dios si la palabra de Dios dice que voy a ser prosperada listo lo voy a hacer y punto aleluya cuando dice la espada la espada la espada tiene que ser agarrada con mucha fuerza si no nos sirve se imaginan agarrar una espada así nomás eso hablando de que de la firmeza de la certeza que vos tenés de que no tenés dudas de la palabra si vos no tenés dudas de la palabra si vos creés en el efecto y en el poder de la vida que tiene la palabra de Dios la vas a agarrar tan fuerte que vas a ser como ese ese valiente de David que dice que de tan fuerte que agarró la espada tantas horas dice que se le pegó la espada en la mano no dudó no tiene dudas de la palabra líderes y mentores no duden de la palabra la palabra es tu espada y la tenés que agarrar fuerte y con esa es la que vas a romper los yugos con esa es la que vas a romper y vas a desbaratar los ejércitos del infierno que puedan levantarse contra tu vida la espada es tu ataque la espada es con lo que vas a vencer pero amados a lo mejor escucharon muchas prédicas que le dijeron la espada es la palabra pero todavía están llenos de dudas todavía están cuestionando la palabra claro el diablo te pone una duda te pone acá y ya te empieza a ablandar toda tu espada necesitamos entender y como soldados pararnos y decir basta yo hoy me uniformo hoy me pongo en uniforme de soldado de Cristo hoy me uniformo para el ejército y para la última guerra grande que viene sobre la tierra o que ya está en la tierra y que nosotros somos los soldados de esa guerra ¿cuántos dicen amén? ustedes piensan que a ver que es una amenaza nomás una utopía decir que el infierno ya viene que el anticristo anda dando vuelta que esto es guerra son los últimos tiempos y no amados es una realidad y que somos los obreros de los últimos tiempos somos los soldados de la guerra de los últimos tiempos ¿cuántos me dicen amén? y tenemos que pelear como se debe y tenemos que ser soldados vestidos como se debe y después me queda el escudo el escudo de la fe ¿qué hace la fe? ¿qué hace la fe? la fe está hablando de unción está hablando de fe está hablando de milagro está hablando de poder está hablando de resistir con esto no me vas a herir diablo porque mi fe reprende todas tus acechanzas pero vuelvo a lo que les decía al comienzo el Señor dice yo sentía en mi corazón yo necesito que mi ejército se vista como se tiene como se tiene que vestir se pare como se tiene que parar que se uniforme como se tiene que uniformar que se identifique como se tiene que identificar para la guerra de los últimos tiempos no tienen que haber más soldados caídos no tienen que haber generales caídos no tienen que haber capitanes caídos cuántos le dicen a Dios en esta noche yo quiero enrolarme yo quiero uniformarme Señor y no quiero ser vencido por el infierno el diablo trabaja y te manda acechanzas me ayudan de todos los colores te manda dardos de rápido de faltas de perdón de ofensas acá chicas para este lado te manda dardos de depresión de desánimo te manda dardos de impaciencia de odio de lujuria te manda dardos de amargura de rechazo de orgullo de falta de perdón de engaños de mentiras de chisme de división de condenación de vergüenzas de intimidaciones de ambición egocentrismo celos deslealtad acusaciones y con alguno de esos a muchos el diablo les hace caer o te debilita o te logra ponerte una depresión un desánimo listo caíste en el estancamiento y vos decís ¿por qué no crezco Señor? ¿qué pasa? ¿por qué no hay frutos? ¿por qué no oro por los enfermos y se sana? ¿qué está pasando? fíjate si no algo de esto no te está atacando si alguna de estas cosas por ejemplo no te estuvo atacando en estos tiempos y si no te debilitó si no te sacó la pasión la euforia los frutos cambiaron los resultados cambiaron la unción cambió tu autoridad espiritual cambió ahora te cuesta todo más que antes a veces a veces no nos damos cuenta que estamos heridos a veces como soldados pensamos que está todo bien pero cuando tenemos que luchar no podemos cuando tenemos que hacer vigilias no podemos cuando tenemos que salir a predicar no podemos cuando tenemos que hacer eventos no podemos cuando tenemos que crecer no podemos amados el diablo trabaja con muchos dardos y yo no quiero que más que el ejército de Cristo sea dañado que nos levantemos como iglesia y dice en el versículo 18 cuando leíamos estén orando siempre en el espíritu esa es otra cosa que tiene que hacer un soldado oran en el espíritu dice Jesús en Marco 26 oren porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil ¿saben lo que quiere decir eso? el espíritu está dispuesto que el espíritu siempre está con ganas de hacer de perseguir de adelantar de hacer de conquistar empuja pues la carne es débil la palabra carne débil es una palabra en griego que se escribe as cennes después alguna vez si no está ahí alguna vez le voy a escribir esa palabra en griego significa que te cayó una debilidad que se te fueron las fuerzas y hasta te pudiste haber enfermado y con eso se te fueron las fuerzas y fuiste rendido te debilitaste y te rendiste cuando el señor dijo la carne es débil estaba dando a entender eso que la carne por los acechanzas del diablo se debilita pierde las fuerzas y algunos hasta se pueden enfermar y por esa razón se debilitan y se rinden no vio esa película alguna vez no vio esa película de la carne de la carne débil dice velen estén alertas un soldado siempre está alerta sin embargo la biblia nos habla de las vírgenes prudentes e insensatas las insensatas es lo opuesto a estar alertas esas vírgenes insensatas son las que vivieron según la carne durmieron su vida espiritual aquí en la tierra eran hijas de Dios conocían al señor pero durmieron y perdieron todos los que tenían que obtener amados si vamos a ser soldados ponernos la armadura entender que la oración en el espíritu no es una broma no es un si querés es si querés estar en victoria si querés ser un soldado en victoria aprende a ser un soldado en victoria empeza por uniformarte empeza a ser y a tener todo lo que tenés que tener como soldado empeza a orar en el espíritu empeza a tener tu espíritu más fuerte aprende a defender tu carne tu cuerpo la oración amados te hace te guarda en fuerza te guarda en vigor en ganas de empujar tu carne se alinea tu espíritu que quiere empujar que está siempre dispuesto y encima de eso te protege de enfermedades y de problemas físicos no tenemos que estar más atacados por el infierno con atacados si perdón no tenemos que ser más afectados debilitados heridos si estamos en esa actitud de soldado uniformados como soldados no vas a ser herido ni derrotado ni estancado ni se te va a robar la unción y no vas a perder nada de lo que vos tenés cuántos me dicen amén cuántos en esta noche ya es de noche en esta noche usted dice delante de Dios Señor creo que no me estaba comportando como un verdadero soldado tuyo o una mujer como una verdadera soldada soldado tuyo cuántos le pueden decir eso al Señor pónganse de pie levanten sus manos y díganle Señor yo en esta noche en esta noche quiero ser diferente en esta noche yo quiero recibir una unción de guerra una unción de victoria una unción Dios mío para que me revele y me posicione como tengo que estar posicionado en esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oro Padre y todos escúchenme bien todos los que tienen que entregar algunos de estos guardos al Señor y decir Señor yo necesito que hoy me cures que hoy me sanes hoy quiero quitar todas esas heridas y vos sabés que el Señor sana como a veces se ve en las películas un rayo láser que te pasa y se te sana el alma y el corazón entregale hoy esa decepción esa división que estuviste sufriendo ese dolor que estuviste pasando eso que estuvo debilitando tu vida eso que estuvo debilitando tu cuerpo tu pensamiento tus emociones tus sentimientos donde estaba tu carne estaba débil y esa debilidad estaba tomando control de tu ministerio estaba tomando control de tu vida en el nombre de Jesús Padre ahora Dios mío esa depresión esa angustia eso con la que el diablo te estaba tirando tiroteando todo el tiempo esa angustia esa tentación en el nombre de Jesús de Nazaret ahora esa cautividad ese vicio ese hábito ahora en el nombre de Jesús de Nazaret esa lujuria que no se te iba de la vida de los pensamientos en el nombre de Jesús ahora Padre ahora Dios mío Dios te está preparando para darte una unción una unción que ni te imaginas Señor ahora ahora te entregamos Padre te entregamos ahora nuestros corazones te entregamos esas decepciones esos dolores en el nombre de Jesús de Nazaret ahora Padre ahora te entrego entregá entregá esa depresión entregá esa soledad entregá esa depresión entregá esa tristeza entregá esa falta de perdón entregá la hora en el nombre de Jesús de Nazaret ahora Dios mío ahora Dios mío ahora Dios mío ese que te causó divisiones ahora vino vino usado por el diablo ahora desterrá desterrá el infierno de tu vida os alabando la masaya y decirle diablo no me vas a tener más de mí no me vas a tener más debilitado ahora la herida se sana por el poder de la sangre de Cristo se sana por el poder de la sangre de Cristo se sana ahora se sana ahora la desrealtad se sanan ahora las traiciones se sanan ahora oh ramachito la masaya oh ramachito la masaya se sanan ahora ahora la mentira el engaño las calumbias las blasfemias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh yamayariga la masaya ahora Señor ahora Dios mío Dios quiere levantar un ejército un ejército de soldados indestructibles con la coraza con la coraza con el casco con el escudo de la fe con la espada con los pies en una hija de paz a la vallito la masoya ahora Padre fuertes en la oración fuertes en el espíritu fuertes ya lo mando lo masaya eres un soldado eres un soldado eres un soldado eres un soldado eres un general eres un soldado yamayariga en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío ahora por eso Dios te trajo aquí porque Dios te va a sanar Dios te va a liberar Dios te va a equipar Dios te va a cambiar el ministerio Dios te va a cambiar el ministerio Dios te va a cambiar porque vas a cambiar vos soldado de Cristo soldado de Cristo ejército de Dios libres 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 diablo suelta 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 las mentes suelta ahora las mentes que agarraste suelta los corazones que agarraste suelta los ahora suelta los cuervos enfermos suelta suelta los en el nombre de Jesús de Nazaret ahora Padre ahora Dios mío ahora no más no más levantados no más dolidos no más debilitados en el nombre de Jesús de Nazaret ahora somos más que victoriosos de Cristo Jesús Él nos lleva de triunfo en triunfo ahora 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 eso va a ser una realidad en tu vida Dios Dios que está sanando como un rayo de acer está pasando sanando o sea o sea animando ni más soy Dios más dirá no más ni más y nada más o más arriba no más ores 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 en el Espíritu ores en el Espíritu ores en el Espíritu ores ahora o sea malaya silla o santo eres Dios santo eres Dios santo eres Dios santo eres Dios deja de cuestionar a Dios ponerte el casco ponerte el casco mujer ponerte el casco valor deja de dudar deja de cuestionar a Dios por cosas que te pasaron ahora ponerte el casco ponerte el casco ponerte el Espíritu de Dios ponerte el Espíritu de Dios en tu mente ponerte el Espíritu de Dios en tu cabeza oh mando la mocha oh manda la vasalla oh limaya Siento Dios orando Siento Dios orando Siento Dios orando sanando su ejército levantando el ejército sanando el ejército sanando generales sanando generales sanando generales ahora sanando sanando andando La libertad, reciba ahora Reciba la sanidad ahora Saca esos demonios de su vida Saca esos demonios de su corazón Saca esos demonios de su mente Saca esos demonios de su cuerpo Sáquenlos ahora Ahora, 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 ahora Ahora, Dios mío, saque esos demonios de celos Saca esos demonios de odio Saca esos demonios de panta, de perdón Saca ahora, saque los demonios de duda Saca los demonios de la oscuridad Saca los demonios de traición Saca los demonios de mentira Saca los demonios de muerte ahora Hay espíritus de muerte que se están viendo de tu vida Hora en el espíritu Hora en el espíritu Ahora, Dios mío, ahora, Dios mío Ahora, Padre Se levanta un ejército Se levanta un ejército del cielo Se levanta un ejército aquí Se levanta un ejército En el nombre de Jesús Victoria, victoria, victoria Victoria sobre tu pueblo Victoria sobre tus soldados Victoria sobre tus generales Victoria ahora Victoria, Señor Victoria en los generales de Dios ahora Victoria ahora, Padre Victoria, Señor En los generales de cada ciudad En los generales de cada pueblo En los generales de cada pueblo En los generales de cada barrio En los generales de cada pueblo De cada ciudad En el nombre de Jesucristo Señor, me muestra Que hay generales de barrios De lugares Ahora, Padre Dios te puso ahí No sueltes No sueltes No te quiebres No te debilites Ahora, por los rasgos del infierno El Señor quiere que te levantes Que seamos un ejército invencible Un ejército inestructible Un ejército que no se puede debilitar Un ejército que no le entran Los malas del infierno Un ejército que no le entran Los rechazos del diablo Otra mala y sierra Que no le entran Los rechazos del diablo En el nombre de Jesús De Casalés Ahora, Padre Ahora, Padre Ahora, Dios mío Ahora Fuego, Dios mío Fuego, Dios mío Dios te libera Dios te libera Sos libre, son libre, son libre, son libre, son libre Libres, 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 libres Luego, Dios mío más, 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 más santo, santo, santo más Dios mío, más Dios mío más Dios mío se levanta el ejército se levanta el ejército de Cristo 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 se levanta ahora, se levanta ahora se levanta ahora El diablo no te tiene que entrar El diablo no te tiene que tocar El diablo no te tiene que entrar No abras todas las puertas No le dejes dudar Rechaza los danos del infierno Shadi Voshibati Roma Nama Yomashia Baribia Vomomotara Vashomara Nani Más, 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 más Levanta, levanta una oración Levanta una oración en el Espíritu Ahora Más, más, más Más, más, más Más, más Más, más Más Yomashia Más, más Más Dios mío Más Oshala 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 Yomashia 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 Aleluya Yomashia Yomashia En el nombre de Jesús Levanten sus manos Y digan Dios mío en esta noche En esta noche Recibo Dios mío Recibo la revelación de soldados Recibo la revelación de general En el nombre de Jesús de Nazaret Recibo ahora Recibo la revelación del ejército de Cristo De los últimos tiempos Recibo ahora Recibo en el nombre de Jesús Por el Espíritu Santo Recibo ahora Ahora Padre La revelación de que soy del ejército Del cielo De los últimos tiempos Recibo la unción Recibo la unción Dios mío me uniformo Delante de ti ahora Con la ayuda de tu Espíritu Santo Ahora Padre Ahora Dios mío Ahora Dios mío Y declaro Que no voy a dejar Que los largos del diablo Me toquen Que los largos del diablo Me hieran Que los largos del diablo Me debiliten En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Ahora Padre El poder de Dios El poder de Dios Ahora 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 Reciban Reciban Ahora Reciban El Espíritu Santo Está dando la unción En este momento La unción para guerra La unción Para soldados La unción Para general La unción Ahora Ahora Muchos eran pastores Eran líderes Eran mentores Eran predicadores Eran siervos de Dios Pero no eran guerreros Pero no eran soldados Pero no eran generales O sea la barabas Y carabas allá Otros estaban quebrados Venidos al costado Como ese que ganarró Ahora Estaban heridos Estaban heridos Junto al camino Estaban heridos O sea la barabas allá Tirados en el piso Debilitados Sin poder caminar Sin poder predicar Sin poder orar Sin poder tener victoria Sin poder luchar Sin poder correr O sea la barabas allá O sea la barabas allá Hoy Dios te levanta Te levanta Te levanta Te levanta mujer Te levanta varón Te levanta Te levanta O sea la barabas allá Arrabalabara Que no los afecte el diablo Que no los afecte el diablo En el nombre de Jesús Levanta tus manos O sea la barabas allá Ahora Ahora Quiero generales Quiero mujeres Quiero varones Quiero soldados Quiero generales Ahora Que manejen Con la unción Del Espíritu Santo No quiero un ejército herido No quiero un ejército Debilitado Dice Dios No quiero un ejército Destruido No quiero un ejército Quebrantado Quiero un ejército En victoria O sea la barabas allá Quiero generales En victoria Quiero generales En victoria Si había algo Que te tenía desbaratado Si había cosas generales De Dios Que te tenían quebrado Que te tenían bebi Que te tenían en depresión Que te tenían en angustia En esta noche En esta noche Quebrantado Y ponelo delante de Dios Dejalo sacar el altar Dejalo sacar el altar En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora 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 padre Ahora Dios mío Ya lo maripada Reboso Y amor Rabasa Alabara Manasita Alabas allá El Señor El Señor Le levanta ahora Arrabala Y om Mahabala Mahabala Oh Señor Oh Dios mío Dios de los ciel 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 Los soldados hay victoria Ahora el ejército de Cristo Tiene que ser un ejército en victoria Porque estamos en el poder de Dios En el poder del Espíritu Santo En el poder del todo poderoso No andamos en nuestras fuerzas Andamos en las fuerzas del Espíritu Ahora Dios Más, 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 más Más, más, más Más, más, más Y amarra a la gracia En la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Desde el fuego En la promesa En la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Se siente el fuego, fuego, fuego Se siente el fuego, fuego, fuego Se siente el fuego, fuego, fuego En este lugar Se siente el fuego, fuego, fuego Se siente el fuego, fuego, fuego Te sientes fuego, fuego, fuego En este lugar Te sientes fuego Aquesta su gloria Hay poder de Dios Alimentado en la promesa Del Espíritu Santo Solo de nosotros El Señor hoy Te trajo Más allá de lo que sabías intelectualmente Yo sé que Dios está trabajando a nivel revelación A nivel revelación en tu espíritu A nivel revelación en tu corazón y en tu mente Te está cambiando la identidad espiritual O te está poniendo una identidad más Está completando tu identidad Eras muchas cosas Y a lo mejor las hacías bien Pero hoy El Señor Quiere que te levantes Como un soldado Como un general Como un capitán De ese barrio De esa ciudad Y digas Señor hoy puse a tus pies Todos esos ataques Que atacaban mi vida Todas esas cosas Con la cual los demonios Influenciaban mi vida Influenciaban mi ministerio Influenciaban mi ánimo Influenciaban mi célula Influenciaban mi cuerpo Levantate hoy en el nombre de Jesús Y decirle Señor Yo no lucho con mis fuerzas Nosotros no podemos matar ni un mosquito Pero con las fuerzas del espíritu Ni un demonio Ni un demonio Se te tiene que resistir Y si estás enfermo Levantate hoy Y decile Preparate Diablo de enfermedad Porque hoy Vas a ir de mi cuerpo Y el Señor Quiere que le diga a algunos pastores Y pastoras Que se han resignado A diagnósticos médicos Que dijeron No es tan grave Me la banco El Señor El Señor no quiere que no tengas Ni siquiera eso en tu cuerpo Pero levantate 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 porque hay que hacer guerra Levantate porque hay que destruir Levantate porque hay que echar Levantate porque hay que liberar Levantate porque los demonios Se tienen que convencer Que se tienen que ir De tu vida De tu casa Y de tu ministerio En esta noche No mañana En esta noche En esta noche En esta noche Aprovecha Porque hay unción En este lugar Para que vos puedas Quebrantar todo eso Hay unción En este lugar Para que puedas Quebrantar Esas cosas En el nombre de Jesús En el nombre De Jesucristo De Nazaret Sobre cada uno Padre Oro ahora Que reciban unción Que reciban la unción Del Espíritu Santo Ahora padre En el nombre de Cristo Todos ellos Soldados Generales Capitanes Dios mío En victoria Enteros Revestidos Uniformados Liberados Sanados En el nombre de Jesús Que tomamos la espada Del Espíritu Ahora Dios mío En el nombre de Jesús Para quebrantar Y quebrar Todo lo que estaba Acechando nuestras vidas Todo lo que estaba Influenciando En el nombre de Jesús De Nazaret Nosotros pertenecemos Al reino de Dios No al reino De las tinieblas La palabra del reino Es la que está Sobre nosotros En el nombre De Cristo Jesús Padre La unción de Dios Sobre todos Los que están aquí La unción de Dios Ahora Sobre todo Allá Dios mío En las gradas Reciban la unción Allá arriba En las gradas Padre Toda la unción Una unción de guerra Una unción de victoria Una unción Dios mío Que los libera Ahora Diablo Te tenés que ir De sus vidas En el nombre de Jesús Te he hecho fuera En el nombre de Jesús Te he hecho fuera Te quebranto En el nombre de Cristo Te quebranto En el nombre de Jesús Y ellos reciben La victoria Ellos reciben Ahora la liberación Ellos reciben La liberación Todo el auditorio Todo el auditorio Bajo una nube de gloria Bajo una nube de unción Bajo una nube de poder Bajo una nube de gloria Bajo una unción Dios mío Ahora Todo el auditorio Todo el auditorio Bajo una unción De poder Bajo una unción De victoria Bajo una unción De gloria Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciban ahora Reciban ahora Reciban ahora Reciban ahora Ahora Padre Ahora Dios mío En el nombre de Jesús Imparte Dios mío Espíritu Santo Ahora Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo Ya tomando nada más hay Oh Dios mío se levanta un ejército Como me decía el Señor Quiero un ejército Que esté en victoria Quiero que mi ejército Quiero que mi ejército no reciba Los dardos del infierno Que cierren todas las puertas Que estén alertas Que sean vivos Que sean astutos Ahora Ahora Que sean inteligentes en el Espíritu En el nombre de Jesús de Nazaret Inteligentes en el Espíritu Ahora Padre Ahora Dios mío En el nombre de Jesús Batalla y vence varón Batalla y vence varón Batalla y vence líder Batalla y vence pastores de iglesia En el nombre de Jesús de Nazaret Vence con el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret A nuestro jefe Al jefe del ejército De los cielos Aleluya Al jefe del ejército De los cielos Ahora Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!